¡Hey Smarters! ¿Habías escuchado la metodología OKRs? Si tu respuesta es no, presta atención que en este video te explicaré qué es y cómo funciona, además de que te diremos la diferencia que tienen entre los KPIs y los OKRs. Pero antes de comenzar hablemos un poco de la historia de esta metodología. Los OKRs nacen en Intel y como ustedes saben Intel es una de las compañías que más ha aportado para que se desarrolle la informática y esto es una gran representación de lo que implica que una empresa guíe su gestión a través de una metodología como OKR. Estás de acuerdo que pensar en Intel es pensar en calidad, excelencia, garantía que se materialicen sus productos. Esto fue parte de un proceso de búsqueda y de logro de metas propuestas durante la gestión de Andrew Grob, quien está considerado como el padre de los OKRs. Tras su nacimiento en Intel, los OKRs viven su siguiente etapa de desarrollo en Google, una de las empresas que mayor peso han tenido en el desarrollo de Internet. El responsable de llevar a cabo esta transmisión del conocimiento desde Intel a Google fue John Doerr, quien se ha convertido en el principal promovedor de los OKRs y ha sido capaz de ir inculcando con éxito estas ideas en un buen número de empresas de las cuales ha sido inversor. En Google, el sistema OKR ha madurado y se ha puesto a prueba en todo tipo de batallas, como las relativas a afrontar los objetivos de crecimiento de YouTube o la creación de Chrome para competir hasta lograr el liderazgo en un mercado tan saturado como es el de los navegadores de Internet. Ahora conozcamos la importancia de esta metodología para las empresas. ¿Qué son los OKR? Los OKR pueden definirse como una metodología donde se fijan objetivos de las empresas y los resultados claves que se desean alcanzar. Esto permite organizar el trabajo y realizar un seguimiento individual al progreso realizado. Por lo tanto, el objetivo principal de esta metodología es simplificar la manera de plantear los objetivos principales de una empresa. Y los OKR se logra ordenando y definiendo en una sola línea de acción para todos los miembros de la organización. Es importante recordar que el proceso de planificación estratégica de la empresa pasa por lograr identificar objetivos de corto y mediano plazo que fomenten los OKR a definir para los proyectos ejecutar de acuerdo al plan. Los beneficios que obtenemos por utilizar esta metodología son fomentar el sentido de pertenencia y compromiso para alcanzar y lograr los objetivos planteados, mantener informados a todos los integrantes de la empresa sobre los procesos y de lo que es realmente importante, tener y permitir una comunicación precisa, crear y establecer indicadores de gestión que permitan medir y evaluar el progreso, orientar y supervisar el esfuerzo que asegure la alineación del equipo de trabajo, incrementar la rentabilidad y productividad de la empresa, y por último la optimización del tiempo. ¿Cómo puedo aplicar la metodología OKR en la empresa? Como puedes ver, esta metodología puede ser aplicada a pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin embargo, antes debes de tener siempre en cuenta que la metodología OKR tiene dos elementos básicos, estos son los objetivos y los resultados claves. ¿Cómo se crean los objetivos con el método OKR? Es importante delimitar, definir y plantear los objetivos claros, que te indiquen la dirección clara hacia donde te vas a dirigir. Ten presente que muchos objetivos pueden desviarte de la meta o sobrecargar de trabajo a los miembros de la organización. Un objetivo es ¿Qué quiero lograr? Este debe ser cualitativo, debe ser aspiracional y debe de tener responsables, y una fecha límite para su finalización. Crear tus metas a partir de verbos como desarrollar, crear, generar, incrementar, conquistar, lanzar, es la mejor forma de animar a los empleados a pensar de forma clara y con enfoque en la acción. ¿Cómo se crean los resultados claves para los OKR? Una vez que ya planteamos y establecimos los objetivos, el siguiente paso es darle respuesta a estos. Se deben definir los resultados para cada uno, y pueden ser de 3 a 5 resultados, que es lo más recomendable. Un resultado clave es ¿Cómo puedo medirlos? Estos deben de ser cuantitativos, deben ser desafiantes pero no imposibles, y deben utilizar la metodología SMART, es decir, deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con fecha límite. Por ejemplo, mi objetivo es implementar un modelo más eficiente para optimizar la experiencia del cliente. Mis resultados claves serían, implementar al 100% un nuevo software de soporte al cliente. Conseguir una tasa de por lo menos 95% de éxito en la solución de problemas en menos de 24 horas. Crecer en un 50% la presencia en las redes sociales para estar dentro de las 10 mejores consultoras industriales. ¿Cuál es la diferencia entre KPIs y OKRs? Los OKRs establecen objetivos con los cuales ir un paso adelante, es decir, salir de la situación actual en la que se encuentra la empresa, y entrar en un ámbito más ambicioso. Por su parte, los KPIs son indicadores claves de rendimiento, y su fin es medir el éxito y progreso de una actividad en desarrollo. A pesar de que son metodologías diferentes, se complementan, ya que los KPIs pueden ser un punto de partida para plantear los OKRs. ¿Cómo puedes monitorear tus OKRs? Puedes darle seguimiento a tu OKR por medio de una aplicación de gestión como Trello o Power BI, o puedes realizar un cronograma en una hoja de cálculo de Excel o Google Sheets, que te permitirá ir visualizando tu objetivo contra tu desempeño diario, para saber qué tan cerca o qué tan lejos estás de él. En conclusión, para elegir la mejor metodología de gestión para mejorar la situación de tu empresa, se deben establecer objetivos que pueden llevarse a cabo y que den resultados esperados. La metodología OKRs no solo permite definir los objetivos que sean comunes para todos, sino que permite medir el progreso de estos a partir de resultados claves, para con ello poder redefinir las estrategias que mejor se adapten a tu empresa. Si tienes dudas respecto a alguna parte del video o no sabes cómo comenzar a implementar esta metodología, te invito a que nos escribas al correo que ahora muestro en pantalla y programemos una asesoría en línea.